Que buena esa caída Está visitando a la tía Mari Parate, no estés en la calor ¿Puedes encontrar el mes ahora en la tumba? ¿Cómo? No, hijo, eso sí ya es Ese color no se puede hacer nada Mi velocidad Mi velocidad Cuidado, no pisen Mi velocidad no se puede hacer nada Mi velocidad no se puede hacer nada Mi velocidad no se puede hacer nada ¿Qué le está pasando? Mi velocidad no se puede hacer nada ¿Te gusta el campo, hija? Mi velocidad no se puede hacer nada